Y tenemos un reporte muy especial de nuestro compañero José Enrique Robles, quien se trasladó a la Embajada de Polonia en Venezuela en el marco de un homenaje a la Premio Nobel de Literatura Polaca de 1996 y Vilasva Zimborska. Adelante José Enrique, muy buenos días. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan Noticias Globovisión Internacionales. Transmitimos desde la residencia de la Embajada de Polonia en Caracas a propósito de celebrarse el 25º aniversario del Premio Nobel de Literatura a la Poeta Polaca Visuava Zimborska. Conversamos con la encargada de negocios de Polonia en Venezuela, la señora Milena Lukasiewicz, para hablar sobre este importante evento, este importante conmemoración y homenaje que Polonia realiza en Venezuela, además del legado de la poeta polaca para la literatura europea, así como para todo el mundo. Bueno, hoy en día la residencia de Polonia se convirtió en un encuentro poético, literario, con las personalidades de Venezuela también, porque estamos celebrando nuestra gran embajadora de cultura, que es Visuava Zimborska, una gran poeta, quien dejó un legado muy importante a todos los intelectuales de Polonia, pero también del mundo, porque su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas y la mayoría de su obra fue traducida al español, y el español fue uno de los primeros idiomas al cual se tradujo su obra, entonces, bueno, estamos muy contentos porque así podemos compartir los poemas con los venezolanos, y bueno, Visuava Zimborska para nosotros es una gran mujer, con una personalidad muy jocosa, muy irónica, que pudo plasmar sus inquietudes personales y como también existenciales humanos al papel, y eso le encantaba, le encantaba el té, y bueno, hoy en día la recordamos con mucho cariño porque hace 25 años recibió el Premio Nobel de Literatura, uno de tantos que tenemos en Polonia. Conversamos también con parte del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a propósito de este homenaje a la poeta polaca Visuava Zimborska. La verdad, estamos muy contentos de acompañar a la Embajada de Polonia en esta celebración, en México sabemos la alegría y el orgullo que es recibir que uno de nuestros connacionales reciba un Premio Nobel de Literatura, como en su momento lo recibió en 1990 Octavio Paz, entonces, vaya, sabemos lo importante que es la huella que deja a nivel internacional, el que una persona de tu país gane este reconocimiento tan importante, bueno, es, vaya, no tiene precio alguno, y bueno, siempre entre Polonia y México ha habido una amistad muy grande, el legado cultural polaco en México es palpable, hay muchísimas familias polaco-mexicanas y mexicano-polacas, entonces, hay una gran, gran, gran amistad entre nuestras naciones y, bueno, por eso siempre nos da mucho gusto acompañar a Polonia en todos sus eventos culturales, y bueno, este no podía ser la excepción. Representantes de la literatura venezolana, así como también diplomáticos acreditados en Caracas, se han congregado en esta residencia de Polonia en Venezuela, para rendir homenaje a la poeta polaca Vislava Swimborska, cuando se cumplen 25 años de este Premio Nobel de Literatura que recibió en el año 1996. Comparte de lo que ha sido este evento, además de la reseña cultural que hacemos hoy en Noticias Globovisión Internacionales, devuelvo el pase contigo al estudio.